16 años de espera merecen bailar sin parar, merecen conocer lugares únicos llenos de naturaleza, merecen que los goles se canten desde el cielo, merecen un grito por Colombia. 16 años de espera merecen más que la sana de tu casa, porque la fiesta del fútbol es para vivirla recorriendo el país. Viaja y canta goles por Colombia para todo lo que quieres vivir. La respuesta es Colombia. La respuesta es Colombia.